Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar este diálogo por pensar las preguntas y por armar este tipo de presentaciones. Las personas que diseñan exposiciones y museos, cuando se enfrentan a este tipo de cosas, luego los obligamos a repensar las cosas de otra manera. Y pues yo agradezco que te hayas prestado a esto y que estés aquí con nosotros. Pues vamos sin más preámbulo, con los agradecimientos a Pedro Munibe y su equipo, a ti de manera muy especial. ¿Estás de acuerdo que empecemos? Por supuesto, sí. Para los asistentes, quiero decirles que de estas series de conversaciones con museógrafos se va a hacer un trabajo horizontal y transversal en cuanto a los contenidos. Razón por la cual la mayor parte de las preguntas son las mismas, ¿sí? Para los distintos museógrafos. Y después vamos a ir sumando los resultados temáticamente y armando, vamos a armar videos al respecto. Entonces, vamos a ver. Agustín, ¿cuál fue tu carrera? ¿Qué eres de carrera original? Bueno, yo estudié la carrera de diseño industrial. ¿Y cómo fue que del diseño industrial entraste al mundo de los museos? Bueno, como lo dice elocuentemente la imagen, un día que andaba yo de pinta haciendo mi educación precisamente por el bosque de Chapultepec, a nivel secundario entré a una exposición de Paul Klee, y es una exposición que sin lugar a dudas marcó mi vida. Fue una exposición que me abrió el arte directamente, fue algo muy fuerte. Y desde entonces no he dejado de ir a museos, me enganchó, me llevó, y hasta la fecha es un tema tan importante para mí, me dedicara o no a ello. Y el segundo eslabón importantísimo fue trabajar precisamente en la UNAM. A ver, entonces, ¿te enganchó primero el arte de Paul Klee? Primero el arte, sí, por supuesto. Por el arte, te enganchaste en los museos. Ok, muy bien. Y después, en la UNAM, ¿por qué la UNAM, si el Museo de Arte Moderno nos queda lejos? Exactamente. Tuve la gran fortuna de entrada al inventario de bienes artísticos de la universidad en la dirección de patrimonio en el año del 76. En aquel año, prácticamente todos los edificios del centro de excepción del Palacio de Minería, que estaba recién restaurado, estaban cerrados al público. Y a nosotros nos daban las llaves y nos decían, vayan a ver qué encuentran. Y aquello fue una experiencia increíble para todos nosotros. Era entrar a las salas, hacer entrar a los edificios. Bueno, había, ya te imaginarás, historias de horror, de todo tipo, en el Palacio de la Inquisición. En fin, aquello era sumamente divertido. Y obviamente, todos estos espacios que están en las imágenes, pues, a mí me afectaron entrañablemente. Me abrieron un mundo que yo ni siquiera imaginaba, que es precisamente el patrimonio, el patrimonio cultural. Estar cerca de ahí. Esa biblioteca del Palacio de Minería, que está en la foto, también por eso la puse. En una noche tuvimos que mover todos los libros entre el equipo de trabajo. Fue una noche que obviamente no dormimos. ¿Por qué los movimos? No tengo la menor idea, pero había que moverlos todos. Y bueno, la escalinata del Palacio, digo, del Museo de Geología no merece ni por qué decirse. La belleza de ese edificio y la museografía del Museo de Geología es el único edificio recinto que conozco que se elaboraron al mismo tiempo. El mobiliario y el edificio. No como hacemos hoy día. El arquitecto hace su edificio y luego que te diviertas, ya hazle como puedas, como lo dejaron. Entonces, es un lugar que vale la pena conocer con esos ojos. Conocer la museografía del Museo de Geología es muy interesante. Bueno, déjame comentarte que nosotros tuvimos la oportunidad de, se nos comentó la exposición, la universidad en el umbral del siglo XXI. Eso fue porque fue el doctor Carpizo, en la memoria, quien nos encargó esa exposición. Y nada más, el museológico tenía un libro que se llamaba Joyas o Tesoros del Patrimonio Universitario. Claro. Que obviamente eran obras de arte que se encuentran en minería. Pero a mí me tocó coordinar esa exposición. Y fue realmente un triunfo porque en aquel entonces no sabíamos bien a bien cómo estaban los edificios, en qué condiciones, qué edificios y qué tenían dentro. Entonces, esa etapa en donde tú dices, bueno, es que iniciamos ahí, nos daban las llaves y estaba todo cerrado y más que fantasmas y telarañas. A lo que estamos trabajando ahora en patrimonio universitario y cómo se han revitalizado esos edificios es realmente sorprendente el gran trabajo que se ha hecho. Y también quiero recordar que lo que es el Museo de Geología, una de sus grandes, de sus grandes méritos es que ha sabido conservar algunos aspectos de la museografía original. Exactamente. Fue el primer edificio que se pensó como centro de investigación y museo al mismo tiempo. Inaugurado todavía precisamente por Don Portillo Díaz y uno de los primeros recintos patrimoniales que hereda primero la Universidad Nacional y después la UNAB. Bueno, perdón, continuamos. Ok, fuiste diseñador, fuiste al Museo de Arte Moderno, entraste al mundo del patrimonio universitario. Efectivamente. ¿Y qué otros intereses o hobbies influyeron para que te dedicaras a la museografía? Ajá. Bueno, cuando yo estaba terminando esta carrera tan, tan controvertida como lo es el diseño industrial, porque, pues, yo como muchos otros y como lo dije, la considero un producto de la demagogia, un producto de los años cincuenta, donde México ya mero era un país industrializado, nos forman como cuadros de diseñadores industriales y salimos a ver que la industria se está muriendo. Entonces, tienes que buscar una opción, tienes que buscar la manera de sobrevivir haciendo lo que haces y encontrar un camino y un nicho donde desenvolverte. Vale la pena decir que diseño industrial es una de las carreras que tiene la mayor deserción de todas. Ergo, pues, la mayoría acaba haciendo algo mejor que este batallar. Entonces, lo primero que llamó mi atención fue el diseño de muebles, que siempre me ha gustado muchísimo y es parte fundamental de la museografía. Pero lo que vendía y sigue vendiendo hasta la fecha son los stands, son los puntos de venta, es el trabajo comercial. Y me gusta mucho tomar esta muestra de Gerrit Riendel porque ha sido uno de los iconos más explotados en la comercialización. Con esos colores se han hecho desde shampoos hasta fraccionamientos, hasta lo que se les antoje. Esta parte del arte de stil lo han exportado a todos los contextos y lo tomamos como un bello ejemplo de lo que es diseño de mobiliario y ese diseño de mobiliario transformado en un hito comercial, por llamarlo de alguna manera. Muy bien. Entonces, iniciaste con stands comerciales en algunas ferias o en qué puntos de venta o cómo va a ver. Lo hicimos durante casi seis años. Es un trabajo que sí reditúa a veces mejor, a veces no tanto, pero generalmente sí es un buen mercado, es un buen nicho para todos los diseñadores industriales. Y estábamos en ferias y exposiciones, sobre todo en Guadalajara, que era en aquel tiempo como el pabellón más grande, que era Expo Guadalajara. Y ahí estábamos dos o tres veces al año llevando stands. Nos tocó llevar Resistor, nos tocó llevar Rexel, nos tocó llevar fabricantes de acrílico. En fin, es un lugar, es un nicho bastante divertido si le busco a uno el lado bueno. Pero bueno, la cultura siempre nos va a atraer más. La cultura tiene un fondo que nos satisface, que nos llena, que nos llama. Claro, es que es un gran cambio entre lo comercial y lo cultural. Concebirlo de otra manera. A ver, y después de esos stands dedicados al comercio, tú vas a pasar a la museografía. ¿Cuáles fueron esos primeros pininos entre uno y otro? Bueno, yo diría que la gran oportunidad fue la primera generación de papalote, el primer papalote que se hizo, que se consolidó por ahí del 94, pero se empezó a trabajar dos años antes. Eso abrió una oportunidad para muchos colegas. Yo calculo que en un principio en ese proyecto estábamos participando entre 50 y 60 diseñadores industriales y fue una experiencia muy bella. La verdad es que para mí es tan entrañable que las remodelaciones que se han hecho, en mi opinión, no han resultado tan divertidas como el papalote original. Como aquel papalote que era, sí, muy divertido. No sé si en comunicación era mejor que la actual, ni me atrevo a decirlo, pero de divertido era muy divertido. Y ahí fueron nuestros pininos. Y bueno, también aquí, como se puede ver en la imagen, también en Universo, logramos hacer algunas cosas. Y, en fin, otras museografías que andan por ahí con Franz Mayer, ahí en el Archivo General de la Nación, en la sala principal. En fin, por ahí empezamos a abrir el camino. Este, Agustín, empezaste con la visión lúdica del papalote. Así es. Y nos pasamos a una visión más académica de Universo. ¿Qué diferencia sentiste tú, o si es que la sentiste, o pensaste papalote más para niños, y la diferencia es de que Universo era para adolescentes y adultos, o si sentiste alguna diferencia, algo sustancial? En un principio, sí. Yo creo que hace varios años la diferencia era contundente, la manera de conceptualizar, de trabajar, de ambos equipos. Pero se han acercado bastante. Yo creo que últimamente por ahí va a aparecer una imagen donde realmente no alcanzas a discernir cuál es cuál. Se han parecido mucho, tal vez por las tendencias, el uso de materiales, las formas. Y creo que cada vez se mezclan más porque la rigidez académica tampoco ayuda mucho. No quiero decir con esto que tenga que ser una pachanga. El compromiso de la comunicación siempre es formal. Pero la manera de hacerlo tiene que ser más flexible, tiene que ser más amable, tiene que ser más empática con el público, más a favor de ellos. Y esa ha sido un poco, creo que ha sido una visión que ha costado trabajo a las dos instituciones, a una por un lado y a otra por otro, tratar de abrir un poco más la capa y decir, pensemos más en el público. Y se ha ido dado, afortunadamente con los años, se ha ido aprendiendo la lección y ya cada vez el público nos vamos dando cuenta que lo más importante del museo no era la colección, es el público. Una consideración, Agustín, ¿tú qué opinas? ¿Por qué el papalote que tiene ciencia tiene que ser un museo para niños? Y este, que es para más adultos, tiene que ser de ciencias. O sea, mientras que el primero está dirigido a un cierto tipo de personas, este está dirigido al contenido. Y si vas a distintos museos del mundo, muchas veces los museos de niños tienen muchas cosas de ciencia. No necesariamente se van más a arte, sino que tratan de suavizar la ciencia para los niños, para que la aprendan de una manera divertida. ¿Consideras que Universum es un museo para... que es para Universum un museo de los adolescentes? ¿O de los niños o de...? Bueno, me gustaría empezar por el otro lado. Yo creo que la concepción original del museo del niño está tomada, como tantas otras cosas, de los modelos americanos. Hablamos de Estados Unidos con alrededor de 400 museos del niño. La diferencia muy importante es que el museo del niño en Estados Unidos es de veras un museo del niño, por no llamarle la guardería del niño. Este... y hablo en lo general, por supuesto. Este temor... ...del museo. Y por eso proliferaron los museos del niño en Estados Unidos, por eso y porque tienen riqueza, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el museo nace con esa intención. Y ya que están en él, se dan cuenta de la importancia de la divulgación de la ciencia y se dan cuenta que era muy poco pedir que nada más fuera un lugar para cuidar y llevar a los niños. Con esto quiero decir que ellos en Estados Unidos, por lo general, cuando dicen niños, se refieren a preescolar. O sea, hablamos de niños pequeñitos. Sí, claro. Entonces, un museo de ciencias obligadamente va a empezar más arriba. Si hay actividades para ellos, pero son muy por encima de lo que queremos transmitir. Ahora, si Universum es un museo para adolescentes, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Y aún los que llevan muchos años aquí, creo que no han llegado a una conclusión. Yo lo que trataría de ver en Universum, o lo que veo cuando yo lo visito, es la forma en que se visita. La forma en que lo visitan, efectivamente, son adolescentes que vienen en hordas y que los adolescentes a esa edad solo se ven entre ellos porque traen un tema hormonal que los tiene enloquecidos y entonces los podrías llevar a donde sea que va a suceder lo mismo. El fenómeno es igual, no entran, dan de vueltas. Un poco pasó muy interesante en la exposición nómada del Zócalo, que hacías fila de dos horas para poder entrar. La gente entraba a entropear y ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Pues la salida, maestro. Y ya estaban todos afuera otra vez. Entonces, un poco creo que cuando vienen las visitas, que yo logro ver a los adolescentes que vienen en equipos de trabajo, que vienen con la familia, las visitas son totalmente diferentes. Y yo creo que ahí sí es un museo como más cercano a los adolescentes. Pero yo creo que esa es una controversia que no me corresponde porque yo soy de la museo de fiel. En otras ocasiones también las vamos a ahorrar, no te preocupes. A ver, pero tú, ¿qué tipo de espacios son los que diseñas? De espacios museográficos. ¿Qué es lo que has diseñado más de tu experiencia? Bueno, lo que he tenido la buena suerte de ir consiguiendo los trabajos y diversificar un poco también aprendemos a mover, porque casi todos los que estamos en México y hacemos museografía de ciencia, pues nos estamos debatiendo entre papalote y entre universo, ni vamos y venimos, ni vamos y venimos. Y pues de pronto hay que diversificar y tratar de buscar nuevos caminos. Ha sido de gran ayuda la convocatoria de CONACYP de apoyo a la comunicación pública de la ciencia. Se los agradezco profundamente porque nos han abierto una puerta nueva. Y eso nos ha permitido hacer nuevas exposiciones. Lo que vemos aquí en las imágenes, por ejemplo, fue arriba a la izquierda una exposición de arquitectura para niños, para Papalote y Cuernavaca. Ese fue por encargo, fue un proyecto por encargo. Y fue un éxito. La verdad es que los niños armaban esas casas para luego meterse en ellas y se divirtían. Luego abajo a la derecha está Fractales, que fue nuestra exposición ya a través de la bolsa de CONACYP que pudimos elaborar el año pasado. Esa exposición actualmente está en Cuernavaca. Y ahí donde ven ustedes la sede es uno de los museos más bellos de México, que es Laberinto de las Ciencias, ahí en San Luis Potosí. Y bueno, arriba está Museo del Barro que hicimos en Metepec, proyecto de Metepec. Y acá hay una exhibición interactiva muy interesante que fue cuando iban a inaugurar Museo Sumaya, decidieron trasladar Río Juchitán, que pertenecía a la colección original de Casino de la Selva, y llevárselo a Sumaya. Y entonces la gente del museo dijeron, ¿qué le ponemos? Si ya se van a llevar, como que no se note mucho que se lo llevaron, digamos. Entonces desarrollamos esa exhibición, que era un poco hablar del mosaico veneciano, de cómo trabajó Diego Rivera con ese mural que aparte tiene lo excepcional de que se ve por los dos lados. Es muy divertido. Permíteme un segundo. Jiquilpan, ¿pueden ver bien? ¿Escuchan bien? Todo bien por acá, gracias. Ok, y este, y el palacio, el museo de, el palacio legislativo. Se escucha y se ve bien. Ok, pues continuamos entonces. Entonces, bueno, has estado, mencionaste ejemplos, museografía interior, museografía exterior. Así es. ¿Puedes, qué diferencias marcas tú, si es que las marcas las consideras, entre el espacio físico interior del exterior, e incluso el combinado? Bueno, las diferencias más importantes, más allá del espacio físico, yo creo que la diferencia más importante en la actualidad en el proyecto museográfico es la existencia de la colección o no. Las condiciones, si es exterior o es interior, bueno, pues eso demanda mayores o menores presupuestos, porque pues todo lo que está en la intemperie obviamente va a tener un costo diferente, y una protección y tratamiento diferente. Lo que sí es muy importante y le ha dado mucha vida a partir de los museos de ciencia ha sido la existencia de la colección. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos si no hay colección? Hay que crearla. ¿Y cuál es la colección? Pues un montón de conceptos que le queremos transmitir a las personas a través de, o acerca de una disciplina determinada. Vamos a hablar de física, vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de... ¿Qué hacemos si no tenemos colección? Pues entonces yo creo que ahí el trabajo museográfico cobra una importancia muy especial, porque pasa de ser una mera interpretación de una colección a crear la colección misma. Este crear la colección, obviamente no lo hacemos los museógrafos, pero ha habido siempre una diferencia que ya se está terminando y que yo lo celebro mucho, que es hacer los equipos multidisciplinarios. Hasta hace unos años el equipo de conceptualización eran aquellos que decidían o definían los contenidos, desarrollaban los contenidos. ¿Y qué sucedió con esos equipos? Que empezaron a repetirse tanto que les tocamos la puerta y les dijimos, ¿qué tal si me dejas entrar? ¿Y qué tal si entre todos nos imaginamos lo que sucede en el espacio museográfico? Y eso ha sido muy sano. Yo creo que un equipo, mientras más diverso sea, tiene más posibilidad de ser creativo, porque mientras más somos iguales, pues hablamos el mismo lenguaje, decimos las mismas cosas, es como ir a una reunión de puros dentistas. O sea, a la hora y media ya estás dormido en la alfombra, porque no les entendiste, ni te gustó, ni nada. Entonces la especialización nos lleva un poco a la pérdida de creatividad, a la pérdida de generar ideas, a la pérdida de hacer un equipo. Y esto interdisciplinario ha sido de gran ayuda para todos, para los que desarrollan, para los que hacemos museografía, para revolver el equipo en lugar de separarlo. Creo que eso ha sido magnífico, yo opuesto por eso. Y creo que la gran diferencia, como decíamos al principio, es, vas a hacer un museo, bueno, tu museo tiene colección o no la tiene. Y si no la tiene, pues tienes bastante que hacer. En el otro también, por supuesto, pero son amores distintos. Son amores distintos y creaciones distintas. Efectivamente. Y resultados distintos. Muy bien. Ahora, tú estás concibiendo una exposición, un espacio de exhibición, quién es equipos o no, o quién es el guión, quién es el espacio. Pero, ¿cómo hacer que realmente estas museografías, si lleguen al público, si lo aprendan? Antes, todavía hace, no sé, 30 años, mucho era por ensayo y error, ¿no? A ver, a ver si lo pongo así y la cédula así y a ver si pega. Y entonces vinieron estudios de público y demás. Hasta que en los últimos años, pues, se han desarrollado varias teorías, varias metodologías, varias técnicas. O sea, tú, ¿a ti cuál te convence más o tú cuál sigues o cuál prefieres? Claro. Bueno, a mí la que, bueno, me gusta sobre todo las metodologías y los preceptos del doctor Joan Santacana. Joan Santacana es arqueólogo, es museólogo. Hemos tenido la fortuna de verlo por acá algunas veces en México. Es divertido, al cual se le agradece. Y él ha venido a romper con mucho de la tradición arqueológica de la pieza 1, la pieza 2, la pieza 4, 25, 27, 204, ya por favor, ayúdenme. Entonces, él tiene una serie de preceptos que son muy importantes, que vamos a nombrar rápidamente en esta pregunta. Pero el más importante de todos es, y su máxima, es, nada se construye sobre el aburrimiento. Entonces, todo aquello que sea aburrido va a empezar por cerrar las puertas de toda comunicación posible. Entonces, esta imagen de los relojitos, de relojito 1, relojito 25, relojito 28, bueno, al rato ya estás tirado en el piso. Y voy a nombrarlo rápidamente. Dice, la exposición debe utilizar recursos variados. La repetición cansa. Hay que partir de lo conocido para hablar de lo desconocido. Este es un precepto muy importante, sobre todo en temas de ciencia, porque de pronto llegamos a exhibiciones, como alguna, por ejemplo, que este es un microscopio electrónico, es lo máximo, costó una fortuna, te permite ver casi hasta la nanometría. Y bueno, el visitante se queda exactamente igual. Podrían haberle puesto un refrigerador que le daba lo mismo, y no se hubieran gastado el dinero que se ha gastado. En cambio, si tú, por ejemplo, pones una pieza enorme y le dices, eso sería un cabello si tú fueras un virus, pues ya hay una relación, ya partes de lo conocido. Lo conocido es el cabello. O lo conocido me permite imaginar lo desconocido. Y además impresionas. Exactamente. Entonces, bueno, la otra, algo muy importante, lo de las cédulas. El doctor Santacana dice, las cédulas son como telegramas. O sea, lo que le vas a decir a la gente es una frase, y si se la aprendió, qué bueno. Y eso lo sabemos, ya ha sido una discusión que tú sabes desde cuándo, de esas cédulas del piso al techo, que si decías, madre mía, por favor, ¿no? Y los estudios de público que nos ayudaron a reducir esos textos indicaban que solo el 2% de los visitantes leen toda la cédula. Y alguien decía, entre broma y broma, que son tus enemigos buscando faltas de ortografía. Entonces, esas son algunas de las... El uso de las emociones es un recurso deseable. Toda emoción te hace acordarte y recordar mejor un espacio, por supuesto. ¿Cómo? Danos unos ejemplos, por ejemplo, para explotar esas emociones, estimularlas. Pláticanos unos ejemplos a partir de tus propuestas museográficas. Bueno, yo creo que es un ejemplo espléndido, espléndido, y realmente lo tengo que reconocer como tal, porque el museo no me gusta mucho. Es el vagón que trajeron de Polonia para poner en el Museo de Tolerancia. Entonces, en este museo yo tengo varias cosas que no estoy de acuerdo en su conceptualización, en su manera de ver las cosas, pero cuando te paras en ese vagón, si se te hace el corazón chicharrón y si sientes así como que vaya machita aquí... Son esos valores simbólicos. Esos valores, lo que menciona Santa Cana, lo importante de un objeto es su inmaterialidad, lo que significa, lo que te quiere decir ese objeto, que es el valor de los museos de historia. Un poco le sucede al reciente museo de historia que está abajo del monumento de la Revolución, le sucede en caso contrario. Casi todos los objetos, pues ninguno te dice nada porque ninguno inmaterialmente tiene ningún valor, así que tú dijeras, hijo, es que este era, bueno, casi que el anillo de la mano de Álvaro Obregón. Consiguieron un grupo de objetos porque no tenían colección. Y como no es interactivo, pues se quedó, yo creo que entre los dos ambientes, y se queda un poco entre lo que si es de historia, si es medio quiere ser algo. Y no digo que sea un mal trabajo, ni mucho menos, yo no estoy para criticar a nadie, pero estamos hablando de la inmaterialidad y del valor material de los objetos que le conceden nuestras emociones. Porque si no te dijeran que ese vagón, y te dijeran que lo construyeron las Capotzalco, pues tú dices, ah, qué bonito vagón. Es cuando te dicen, cuando te transforman. Como ese telescopio que está en la foto, que fue uno de los primeros que hizo Galileo. Bueno, cualquiera dice uno, y ese es un portaplanos de los chavos de aquí de arquitectura, y no resulta que es uno de los primeros, y tiene un valor, obviamente, invaluable. Bien. A ver, ¿qué otros consejos sigues de Santa Casa? De Santa Cana. La exposición requiere un guion, como cualquier arte escénica. Esto es fundamental para cuando hacemos museografía. Recuerden que el público, lo primero que hace al entrar a un espacio es decir, ¿qué me quieren decir? Yo estoy entrando aquí, ¿qué me van a decir? Y si no entendemos eso, realmente salimos de la exposición, igual que cuando entramos. Y al salir, bueno, que trataron de decirme, a ver si lo entendí, ¿no? Y sales confundido, y que sientes raro, y dices, a lo mejor soy yo, y bueno, uno acaba sintiéndose muy mal, ¿no? Y no, es cuestión de la museografía, que no fue muy clara. Y estos son, creo, los más importantes. Él tiene libros, como buen arqueólogo, pues le mete durísimo, y él mismo lo admite, de esta estructura de repetir y repetir. Por eso aprendió, digamos. Y le da mucha importancia a la narrativa, a la museografía, como una narrativa, ¿sí? Que debe tener una parte de la introducción, todo un clímax, ¿sí? Incluso una conclusión, un cierre. Exactamente. A través de los objetos y de la museografía. Bien. Ahora, volvemos al tema que mencionaste un poco antes. Pero ahora quiero cambiarte un poco la pregunta, porque también se me hace algo muy serio. La pregunta original era, si encuentras algunas diferencias sustantivas en exhibiciones interactivas del Papalote y de Universum. Pero hay una cosa muy importante, está el MUTEC. ¿Por qué el MUTEC no entra dentro de esta discusión? Ay, ojalá. O sea, vamos a la primera parte, si quieres. Sí, por supuesto. ¿Qué diferencias sustantivas encuentras tú en exhibiciones interactivas de Universum y del Papalote? Yo creo que la pregunta, y ahorita me viene a la memoria, fíjate, ni siquiera lo ponte así. Una vez le preguntaron a un urbanista que qué pensaba de la Ciudad de México, en general. Y él dijo, pues ahora que la terminen les va a quedar bien bonita. De esto hace como 30 años. Entonces yo creo que un poco los dos discursos, tanto de Universum como de Papalote, tienen virtudes y tienen limitaciones tan importantes que el día es que acaben los dos. Van a quedar muy bien los dos. Es un poco complicado, digamos, hay un compromiso muy fuerte por parte de Universum en el guión, en la parte de los contenidos. Hay un rigor, porque es una institución mucho más grande, pues así tiene que ser, no lo puedes conseguir de otra manera. Mientras por su lado Papalote es mucho más eficiente en términos del manejo de los recursos, el uso, los tiempos en que se hacen las cosas. Yo lo digo y no estoy mintiendo porque he trabajado con ambos. Y entonces de pronto los tiempos de la universidad son relativos, y los hay, ¿no? Puede pasar mucho tiempo y parece que pasó poquito. Y en cambio en la eficiencia de la industria y de la empresa, que es la educación que tiene Papalote como institución, hay que ser muy eficiente, muy rápido, bajar los costos, todo lo que significa estar allá afuera, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que los dos tienen importantes virtudes y limitaciones, y lo que le pasó a MUTEC, porque MUTEC debería de tener un poco de todo, y creo que se quedó congelado en el tiempo. Se quedó un poco atrapado, así como en las películas, donde de pronto ya no se movió, y según fuentes fidedignas está a punto de hacer una gran renovación fuerte, con donde van a entrar otras instituciones. Y creo que le van a dar una proyección, que es lo que merece, más allá de esa pobre competencia que traían entre ellos y Papalote. De tú tienes domo digital, ahora yo voy a gastarme 30 millones de dólares, estábamos en mi domo digital. Y bueno, como con la paleta los dos, ¿no? Sí, ahora quieren de estos tres hacer del MUTEC algo muy, muy especial. Muy especial, y ya eso nos obliga a nosotros aquí en Universo, así como al Papalote, también ser más eficientes y modernizarnos. Exactamente. Y estar al día, ¿no? Entonces, aunque este museo quede en Chapultepec, pues nosotros tenemos que ponernos al día. ¿Estamos bien en la transmisión? ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos a la siguiente. En museos de ciencias, ¿cuáles son tus dificultades, tus mayores dificultades que enfrentas al trabajar en la museografía de un museo de ciencias? Bueno, pues yo creo que la primera, apunté la primera a la carencia de una colección, pero ya lo hablamos y ya sabemos que hay que hacer un guión que construya una colección. Bueno, yo creo que lo más importante es las exhibiciones interactivas. La manera en que abordamos el proyecto de la comunicación a través de las exhibiciones interactivas, creo que somos muy jóvenes en eso. Creo que, como tú bien decías, hace 30 años se hacían los estudios de público. Yo creo que hasta hoy día empezamos a ver los primeros libros serios de evaluaciones de exhibiciones interactivas y de museos de ciencia. Publicaciones, le hablo de hace dos años, tres años, son nuevas. Y entonces, hacíamos o hacemos las exhibiciones interactivas y pensamos que porque tiene una pantalla o porque tiene botones o porque le jalas una reata, ya la gente va a entender lo que quisiste decir. Y yo creo que la gran mayoría de las exhibiciones no cumplen el cometido de la comunicación a fondo. Sí pueden ser algunas más divertidas que otras, pero yo creo que de pronto se gasta mucho en ellas presupuestos muy elevados en exhibiciones que de veras son la cura para el insomnio. Y que cuando las diseñaron pensaron que estaban padrísimas, pero, y ahí hablaremos más adelante de Design Thinking, que sí establece una etapa importante de pruebas que no vivíamos antes. Se hacía la exhibición y se ponía en sala y ya nos acabamos el presupuesto. ¿No les gustó? Pues qué lástima, espérense unos 15 años a que volvamos a tener un presupuesto para poderla cambiar. Y nos pasó, yo creo que en todos los museos, no es como el gran pecado, es parte del haber experimentado, el haber hecho exhibiciones interactivas. Y estos grupos que ahora son multidisciplinarios ayudan, ayudan muchísimo, sobre todo invitar siempre a alguien de evaluador. Las gentes que hacen evaluaciones, sumarlas a los equipos para que sean críticos desde el principio y te digan, oye, eso que se te ocurrió, no creo que vaya muy bien la idea por ahí. Bueno, y lamentablemente también somos muy repetitivos por los plazos tan cortos en que hacemos los museos en México. Ese es el otro factor. El segundo factor es tiempo y planeación. Repetitivos en los equipamientos, en los ejemplos. Vamos a ver los museos regionales y te das cuenta perfectamente, este lo hizo Papalota, este lo hizo Universo, este lo hizo otra vez Papalota, este lo hizo. Porque los equipos son tan pequeños que no hay de otra, te repites porque tienes el tiempo encima, generalmente la palabra planeación, pues, ni siquiera existe. O sea, te dicen, hay que hacer este, el proyecto del museo, el plan maestro, tienes, ¿qué te parecen 20 días? Y para el proyecto ejecutivo, te daría un par de meses, si quieres, ya está rifado para todo el museo. Entonces, es una pena ver que presupuestos, sean del tamaño que sean, se ejercen en esos tiempos y con esa planeación, que no es que sea mala, es muy poco tiempo. Pero yo creo que el mismo problema lo tienen los museos de historia y los museos de arte, ¿no? O qué diferencias encuentras tú con relación a eso. O sea, porque una cosa, puedes decir, es que concebir un equipamiento, intentar transmitir un concepto que esté dentro de, no sé, un video o cualquier soporte, y que además sea interactivo, pues, se lleva su tiempo a sus trabajadores. Pero, ¿qué pasa en un museo de historia con relación a eso? Pues, mira, yo creo que ha sucedido un poco lo mismo. Lo que pasa es que hace mucho que no hacíamos museos de historia. Se han hecho los más recientes por la cuestión del Bicentenario, pero, bueno, se renovó el Caracol, lo cual fue y quedó increíble. Y hay como mucho más oficio. Bueno, de todos los museos se han aprendido todos. Lo que pasa es que hubo un boom de museos interactivos y se hicieron 30 o 40 en un periodo de 10 o 15 años. Entonces, son muchos museos y yo creo que eso también afectó. Ahora, en museos de arte, sobre todo de arte contemporáneo, si tú tomas el modelo de la caja blanca para hacer un museo, pues, no es lo mismo, ¿no? Es una caja blanca, nada más es que esté muy bonita y que tengas muy bien equipados sus espacios. Y los museos de arte contemporáneo transitan mucho por estos lugares, ¿no? Es muy diferente el concepto y, como en todo, hay mucho de dónde aprender a nivel mundial. Y el caso México en cuestión de exhibiciones interactivas ha sido muy especial porque los presupuestos no dan a los presupuestos de museos de ciencia de tal internacional. Entonces, a eso, pues, también nos tiene muy limitados en términos de, pues, dar la exhibición. Oye, ahí en la bileta hay unas padrísimas en la caja, pues, tráete los euros y las hacemos, compañero, ¿cómo no? Entonces, esa también ha sido una limitación importante. Es una de las más importantes. De las más importantes. Es la más importante. Los dineros. Los dineros, sí. Este, a ver, continuamos, aunque nos quedamos aquí. Entonces, de tus diapositivas quieres... Sí, sí, hay una que me faltó que es muy importante, que es esto de la mediación. También es un problema, creo que muy serio, la mediación en los museos de ciencia. Hay otros principios de Iván Santacana para los mediadores, que son también muy interesantes, de cómo hablar con el público, qué decirle al público. A mí no me corresponde tanto con homosógrafo hablar de esto, pero sí me parece importante poner el dedo en el renglón. Porque muchas veces las exhibiciones no es que estén tan mal, sino si la mediación es mediocre, la comunicación tampoco se va a lograr. Siempre que haya mediadores, tiene que haber un compromiso muy grande del Departamento de Educativos, con el desarrollo de los muchachos y las muchachas, para que estén contentos, hablen diferenciadamente a sus públicos, no traten a los niños como mensos. En fin, hay muchos principios muy importantes que al mediador le corresponden, pero necesita un guía y una guía de educativos que les diga, esto va así y vamos por todo. Y un museo con buena mediación creo que avanza muchísimo, muchísimo. No necesitaría ni tanta inversión ni tanta... Y sobre todo que es muy costoso y muy tardado actualizar, renovar las museografías. Entonces, siempre la mediación es la que le tiene que dar muchísima vida. Mucha vida al museo. Mucha vida. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Así es. Bien. Tenías ahí unas imágenes, una que tienes el túnel del tiempo de... Exacto. La que sigue, sí. Y aquel es papelote, es un nuevo árbol ramo. Sí. Entonces, ahí era la pregunta, ¿se parecen? Pues a mí me parece que sí se parecen. Si yo viniera de otro país diría, pues, casi que puede ser el mismo lugar, ¿no? Porque el uso de los materiales, y aquí me permití una ligera crítica con la repetición. Con aquel... De pronto las salas que se repiten tanto en el mismo uso del mismo material, las mismas formas, y va uno por un pasillo de pronto tan repetitivo, se vuelven muy cansadas. Necesitamos diversidad, necesitamos cambiar, necesitamos saber cuándo cambiar de sala. Agustín, a ver, la ciencia es un conocimiento internacional. O sea, cuando se habla de ciencia, en cualquier país se ubica en lo que es ciencia. Si tú dices Tlaloc, en China no tienen por qué saber lo que es un Tlaloc, o lo que es un acuatico. Pero los conceptos de la ciencia son muy generales, muy internacionales. Cuando en México se llega a una museografía mexicana, a partir de la historia y del color, de la arquitectura mexicana, le da una personalidad propia a la museografía mexicana, que, bueno, su gran boom fue en el 64, con el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué hacemos con un tema tan internacional como es la ciencia? O sea, el tema que quieras, el SIDA, los microscopios, el universo, que en todo el mundo, se conoce el SIDA, se trata el SIDA, los microscopios y el universo. ¿Cómo construimos dentro de este tema tan general una museografía mexicana de ciencias? ¿Es posible? Yo pienso que sí, te lo voy a enseñar, una propuesta. Por ejemplo, esta exposición que ganamos con Conacy, y ahí hablamos del fundamental que tú dijiste. Conacy, me manda un correo, me dice, fuiste elegido, bueno, casi como Darth Vader, ¿no? Ya te elegimos, ya la hiciste. Nada más que te vamos a dar el 30% del dinero que tú pediste. Y con eso tienes que hacer tu exposición. Entonces, bueno, pues obviamente uno entra en conflicto, y dices, bueno, adelante, porque ya te asignaron el recurso, ya te lo dieron, pues no queda más que tirar para adelante, ¿no? Y nos obligó a generar un grupo de exhibiciones que costaban el 30% de lo que suele costar una exhibición. Bueno, la que vemos de la chica jugando al resorte, es el resorte que jugaron todas las niñas, pues que jugaron todavía en los barrios mexicanos, que saltaban con los pies. Y es el copo de nieve, de Bonkots, que es una exhibición que normalmente se hace digital, y que cuesta, pues, su dinero por ser digital. Y que aquí logramos reproducir con gran éxito, con un resorte con el que juegas en el mercado. Y la gente entienda perfectamente el número de iteraciones, el número de repeticiones, y la tendencia que esto tiene. Igual con el niño de la parte inferior derecha, era hacer una espiral áurea, y es decir, le vas a encontrar el camino para señalar una espiral áurea, entre todo este caminito con puras canicas. Y la gente está encantada de hacerlo. Entonces, tuvimos que lograr, y eso nos dice que sí podemos, hacer una museografía... ¿Mexicana de la ciencia? ...muy adaptada a nuestras cosas, a nuestras tradiciones, a nuestros objetos. A nuestros colores, a nuestra arquitectura, a nuestra riqueza natural. Exactamente. Yo creo que tenemos muchos elementos, una paleta increíble de posibilidades. Entonces, solo es desmitificar, porque también uno de los errores más graves de... Y aquí ya no digo de qué museo es para no moverle más. Es copiar y pegar. Eso es indudable, ¿no? Y le dan vueltas al mundo y se traen toneladas de fotos, y ahora aquí está la exhibición número uno, la dos, la tres, ya. Todas salieron de la canasta. Entonces, creo que tenemos que tener un compromiso más grande. Sí podemos ser originales, sí podemos ser innovadores, innovadores, y sí podemos salir baratos, también, pero tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad y hay cosas que son difíciles de lograr. Y yo creo que estos equipos interdisciplinarios, ya con una apertura mayor, ayudarían mucho, incluso no nada más para planear exposiciones de temas científicos, sino para darles ese toque, ese cariño mexicano, que en vez de estar copiando todos los modelos norteamericanos y japoneses, esos equipos interdisciplinarios creo que sí ayudarían mucho para enriquecer esta nueva visión. A ver cuál es el nuevo reto que trae el UTEC, ¿no? Tiene un reto muy grande, sin duda, sin duda, y esperemos que por lo pronto que haya apertura y que dejen participar a los más que se puedan. Y para cerrar un poco como colofón esto, te comento que por ahí del año 81 vino Tapio Vircala. Tapio Vircala fue uno de los más grandes diseñadores de Finlandia, un tipazo, lo máximo, de todos los que estudiamos en aquel tiempo, bueno, te caías en piso, qué bono ni qué nada, ¿no? Tapio Vircala. Y él nos dijo, dice, ¿qué daríamos en Finlandia? Por uno de sus mercados, el que ustedes quieran, dice. ¿Por qué consideran que somos mejores si todo lo que hacemos es blanco? Fue muy, muy impresionante la lección que él nos dio a nosotros como jóvenes estudiantes. Bueno, todos nos quedamos así como, tenía toda la razón, ¿no? Queríamos ser italianos o españoles o escandinavos o lo que fuera, menos mexicanos. Pues sí, pero eso también viene por la compra de exposiciones por catálogo, ¿no? Exacto. Que igual, pues, la compras por catálogo, la pones aquí o en cualquier otro lado, es un tema internacional, pero que no tiene arraigo, no tiene ambiente, ¿sí? Y la puedes poner en cualquier lado y, pues sí, cumple nada más un cometido, pero yo sí creo que la museografía sirve para muchísimo más. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, no quiero ser repetitiva, vamos a ver, de manera corta, ¿puedes marcar una diferencia entre exposiciones de arte, historia y ciencia? Que dirías, ok, esto lo voy a concebir a partir del arte, ¿en qué piensas? A partir de la historia, ¿en qué piensas? A partir de la ciencia, ¿en qué piensas? Exactamente. Bueno, lo que yo pienso, primero el arte, el arte es tan poderoso y tan fuerte que básicamente acapara todo el lenguaje que necesitas en el museo. Lo que tienes que hacer es interpretarlo, sentirlo y hacer tu discurso alrededor de él. Pero yo creo que el arte, bueno, es absolutamente emocional, uno va a sentir y a dejarse querer, ahora sí que por las obras de arte a tener tu comunicación con el artista y ahí el museógrafo lo menos que puedas intervenir, mejor. Y eso en términos generales vale la pena destacarlo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero sigue sucediendo. Que se hacen museografías con una personalidad tan grande que la colección se disminuye o entran en competencia la colección contra la museografía ya que ellos son una pachanga. Entonces la museografía siempre es un respaldo y siempre lo hace. Debe estar al servicio de la obra de arte, definitivamente. Entonces en el arte yo creo que es apoyar la buena iluminación, por ejemplo, y voy a esta crítica y si se la merecen completita, los códices que por primera vez salieron de la bóveda para que los pudiéramos conocer, les ponen un vidrio y un foco encima, no lo puedes creer, o sea, era la exposición de esos cuantos años del museo, era la exposición del museo y no la podías ver porque pusieron un foco encima del vidrio por donde te asomamos a ver el códice. La falta de información, tenían opciones gráficas para hacer de aquello una locura, ¿sí? Del muñequito tal significa que se va a comer una tuna. ¡Ah, qué maravilla! Ya entendí algo. Salimos de la exposición como entramos. ¿Qué importante? Pues sí, qué importante, pero yo no entendí nada más nada, ¿no? Vamos mejor a ver a los voladores. Entonces, creo que en el contexto de historia, sí es muy importante, pues hablar de la historia y decir las cosas, y hablar de la inmaterialidad de ese objeto y de su valor. Los códices eran, y son bellísimos, pero que alguien me explique un poco, por favor, cómo es posible. Claro, actualmente hay un movimiento muy importante relacionado con ese patrimonio intangible, que tú lo llamas inmaterialidad. Es ese patrimonio intangible que en el momento en que se extraen todas las piezas, se pierde, ¿sí? Y hay que recuperarlo, ¿no? Esa inmaterialidad. Gracias. Bueno, este, los de, bueno, hablamos de arte, ya mencionaste los de historia y los de ciencia, que bueno, el valor de los conceptos. El valor de los conceptos. A ver, pero, ¿la historia no tiene conceptos y el arte no tiene conceptos? O sea, ¿por qué la ciencia nada más ha de tener conceptos? No, bueno, todos lo tienen, obviamente, ¿no? Hay el arte conceptual y hay toda una bola de rollo, porque la palabra concepto, bueno, se ha vuelto un poco, se ha estirado mucho. Pero yo me refiero a la transmisión. ¿Qué haces con los medios de ciencia? Transmites conceptos. Entonces, a este señor se le ocurrió tal cosa, y pensó tal cosa, y luego la demostró, o se generó la teoría, o a partir de él, otros abrevaron. Pero lo que creo que es sorprendente, tal vez no es decirlo el concepto, sino poner en su justo valor la inteligencia humana. Y como a través de todos los medios se ha podido, a lo largo de la historia, ver las historias de personajes como Galileo, como Newton, como Copérnico, con todo su entramado, con toda su contextualización. Pero creo que lo más importante a destacar en los museos de ciencia es estos saltos de la inteligencia humana, en estos representantes únicos, muchas veces genios. Pero los grandes descubrimientos que ahora son en equipo ya no son tan individuales. Entonces, estábamos planeando recientemente una exposición sobre pandemias, con la gente de aquí de la UNAM, y entonces de pronto te dicen, para citar un ejemplo, una bacteria evoluciona mil veces más rápido que tú, y un virus evoluciona diez mil veces más rápido que una bacteria. Por eso cuando encuentran una cura para el SIDA, pues el otro ya va por allá, ya no lo van a alcanzar nunca. Eso es lo que yo llamo un concepto de ciencia, que hay que decirle a la gente. ¿Por qué? Porque es sorprendente, es impresionante, y es muy probable que te lo quedes grabado. Y vas a decir, ¡guau! ¿Qué sucede con los virus? Pues que son sumamente eficientes, y son unos bichos que no se saben ni siquiera si son bichos, o están vivos, o están muertos, o qué, pero son tan eficientes en sus mutaciones, en sus multiplicaciones, que nos están ganando la carrera. Y en los de historia, le apuestas más a los valores simbólicos de las piezas. Yo cuando me refiero al valor inmaterial, no es como el patrimonio intangible, el patrimonio intangible es como la música cardenche, que mi suegro no me dejará mentir allá de los rumbos de Durango, ¿no? Ese para mí es un patrimonio intangible. El día que dejen de cantar eso, pues se va a morir porque ya no hicieron esa música, y hay que guardarla y hay que tenerla. O sea, el valor inmaterial de los objetos para mí es, por ejemplo, esa máscara mortuoria. Que si yo no les digo que es José María Morelos, yo creo que nadie se da cuenta que es José María Morelos. Cuando tú estás frente a esa máscara de muerte, te das cuenta de que el hombre sufrió, y sufrió mucho antes de morir. Él fue torturado gravemente. Entonces, la máscara, pues es obviamente de alguien que está agotado, que está terminado, es un ser humano. La ves tan chiquita, que tú de niño te ponían los cuadros a Morelos, bueno, era un gigante. Y cuando te acercas a él como un ser humano, yo creo que ahí hay un contacto con la historia que te va a dar una emoción y una conexión que difícilmente lo tienes. Y es precisamente lo que hay que recuperar, y se nos perdió. Se nos perdió, pero bueno. Ahora, ¿cómo le haces, Agustín? Tú has mencionado recientemente Conacyt, Papalote, UNAM. Bueno, todo proyecto museográfico responde a un interés institucional, ¿sí? O sea, claro, queremos transmitir la ciencia a los niños, a los jóvenes, el arte, la historia, ¿sí? Pero siempre hay una institución detrás. Entonces, ¿cómo, como museógrafo, cómo te enfrentas a esos intereses institucionales, cómo empatas el interés de la institución con lo que le tienes que entregar al público? ¿Sí? O sea, porque la UNAM te puede decir, no, mira, a mí me das una presentación muy académica. Claro. Y los del PRI te pueden decir, mira, a mí me das una presentación triunfalista y muy política, ¿no? Y el público, pues, finalmente no importó, pero a ti, obviamente, tú concibes las cosas, las diseñas, las planeas para el público. Si te paga el PRI o el PAN, eso no importa, yo sé, a ti lo que te interesa es el público. ¿Cómo empatas o cómo enfrentas, tú como museógrafo, ese tipo de situaciones tan distintas, que pueden hasta estar en choque en determinado momento? Por supuesto. Yo creo que es algo muy, muy difícil, porque invariablemente, y hay una nota muy buena, porque una vez le preguntaron a, creo que a Carlos Salinas, le preguntaron, oiga, ¿de qué color pintamos este edificio? Y él les dice, ¿y por qué me preguntan a mí? Pregúntale a los que salen de color. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? ¿Qué magnífica respuesta? Porque en la mayoría de los casos, sobre todo con políticos, pues, ellos deciden todo. Esto nos sucedió en el museo del barro, era la colección iba en el primer piso y toda la planta baja eran interactivos. Pues, pues, hasta la fecha no hay planta baja. ¿Por qué? Porque entre corrutelas y todo aquello, de repente, jóvenes, pues, ya no hay dinero. ¿Cómo? Si apenas terminaron la primera sala, nos faltan otras dos. Pues, lo lamento. Y cambio de sexenio, se acabó, borró, ni cuenta, ¿no? Que se diviertan. Y entonces, obviamente, tú dices, bueno, ¿y qué pasó con el museo? ¿Les importó el público? No, pues, me temo que no. Y hay un museo muy representativo donde yo creo que hubo un esfuerzo muy loable, con un resultado no muy afortunado, en un espacio maravilloso, que es el Museo de las Constituciones. Ah, sí, sí, sí. Es muy controversial. Platícanos, porque es muy controversial, porque ahí estaba el Museo de la Luz. Ahí estaba el Museo de la Luz. A ver, coméntanos. Yo creo que la remodelación del edificio fue espléndida. Verdaderamente, San Pedro y San Pablo quedó divino. Bueno, yo que lo conocí casi con las ratas, pateando las ratas, quedó muy bien. Pero el discurso museográfico es tan complicado, es tan repetitivo en sus exhibiciones, que de pronto te confundes, porque aparte, lo más curioso de todo, y que no entiendo realmente la razón, ojalá algún día tenga la capacidad, tú bajas unas escaleras y empiezas a ver el museo, y resulta que ahí, por ahí no empieza. Entonces, ¿cómo que por ahí no empieza? O sea, no, mire, si se fija, por ahí hay un letrerito que tiene una flecha como de este tamaño, que dice, aquí empieza el museo. ¿Y por qué no empezaron allá? Si uno baja y entra por aquí. En fin, tiene un montón de cosas tan extrañas que, de pronto, pues necesitarías una guía, que no hay. Y hubo una buena inversión, el espacio es magnífico, pero creo que el resultado, y llevamos a los compañeros de esa vez de filosofía, para que hicieran sus evaluaciones. Oye, el público te va a decir, no es cosa que yo diga, está bien, no está mal, pero preguntas, encuestas de salida, ¿cómo va tu museo? Bueno, ese compromiso nos falta a todos, ni los museógrafos, ni los de Conte, nadie quiere oír que le diga nada de su museo, mucho menos los directores. No nos gusta la crítica. Y los directores, y si son directores, peor, ni les digas nada, porque son bravas. Entonces, creo que hay que aprender a aceptar la crítica, nos falta mucho, y efectivamente los museos, con estas instituciones tan poderosas, pues de pronto se imponen sobre la museografía, y sobre lo que haga falta. Y sobre el público, y sobre lo que sea, y sobre la imagen institucional. Y el público queda al final, y eso es muy lamentable, porque con el público puedes trabajar muy bien, puedes hacer cosas muy interesantes, siempre pensando en ellos, ¿no? Bien, muy bien. ¿Cómo defines tú tus estrategias comunicativas en el diseño de una exposición? Ah, excelente. Creo que es la siguiente. A ver. Ah, sí, aquí está. Este, bueno, este fue la de lo institucional. Hay un comentario aquí que no puedo dejar pasar, qué bueno que vi la imagen. De los 1144 museos, a lo mejor ahorita abrieron otro. Ah, no, ya se supone que ya son más de 1200. Ok. ¿Qué hay en este país? El 75% son comunitarios. Y eso nos obliga a la pregunta de, ¿qué hace un museo? Entonces, más allá de las institucionalidades que efectivamente nos dejan hacer los museos, a como nosotros hacemos los museos. Pero la gente de las comunidades hace sus museos como puede, porque tiene la obligación y la necesidad de preservar su cultura, y eso es maravilloso en nuestro país, es grandioso en ese sentido, y casi nunca lo volvamos a ver. Entonces, hay museos de lo más diverso. Hay un museo cerca de Torreón que se llama el Museo del Fin del Mundo, así se llama. Hay el Gran Museo de la Música en La Paz, Baja California, que es la colección más grande de pianos de América Latina. Te puedes encontrar museos de lo más extraño en este país. Pero ese valor de la comunidad para hablar de lo suyo, para decir lo suyo, sin ningún elemento de museografía, ni de contenido, ni mucho menos de curaduría, ni de cómo pueden. Y yo creo que esa es la quinta esencia de un museo en términos de para qué queremos un museo. Ellos tienen la respuesta. Y es esa calidad en la respuesta. Entonces, bueno, no quise dejarlo pasar porque me parece muy importante. Está lejos de nosotros, lamentablemente, ojalá pudiéramos colaborar más con ellos, pero bueno, no tiene que vivirle algo, ¿verdad? Entonces, no está. Claro. Pero mira, de nuestros interlocutores, allá a distancia, por ejemplo, estamos en Jiquilpan, en un museo dedicado, es vida y obra de don Lázaro Cárdenas. Entonces, obviamente, aquí estamos en un museo universitario, un museo de ciencias, ahí es un museo que se le ha pedido a la UNAM, el Acusto y Funcionamiento, es un museo que originalmente hizo el INA en los 70's, y ahora lo está reactivando. Y por otro lado, tenemos el museo Sentimientos de la Nación en Palacio Legislativo. O sea, son situaciones completamente distintas y creo que de alguna manera has tocado, con esta última respuesta, las fibras de cada uno de estos museos, donde hay unas instituciones detrás ahí muy fuertes y que hay que ver cómo se sacan estas instituciones adelante. Bueno, pero volvemos a nuestra pregunta. ¿Cómo defines las estrategias comunicativas de una exposición? De una exposición. Bueno, lo primero, y lo que me parece a mí ideal como recurso, es la sorpresa. Entonces, sorprender al público te va a permitir engancharlo. El público que ya sorprendiste te va a poner atención. Y esta sorpresa se puede obtener de muchas maneras. Puede ser hasta un gráfico, si está bien hecho, puede ser una frase, puede ser un juego. Yo creo que hay muchos elementos. Pero la sorpresa a mí me parece que es de entrada lo mejor que puedes hacer con una sala. Algún elemento que sorprenda al público, porque el público se va a sentir bien después de esa sorpresa. El segundo, que son los sentidos, y bueno, ese es el principio básico de los museos con exhibiciones interactivas, con aquella máxima que dice, mientras más sentidos intervienen en una comunicación, esta es más intensa. Luego las emociones, obviamente los espacios emocionales, y aquí apelamos a los, pues al gran creador a nivel de las museografías mundiales, que es Ralph Appelbaum, que fue el primero que empezó a utilizar estos espacios de inmersión como tales en aquellos museos del holocausto, donde hacía un espacio enorme que solo llenaba de zapatos, ¿no? Y la gente salía chillando de ahí. Entonces son espacios emocionales, o espacios de inmersión. La claridad me parece muy importante, la claridad en los mensajes, evitar la sedulitis, y evitar los grandes, no creo que sea malo usar mucho texto en las cédulas, pero creo que hay que valorarlo muy bien por sus tamaños, es decir, hay que priorizar. Entonces, si yo quiero que la gente se lleve una sola frase de todo el museo, se va a llevar una sola frase, y esa la voy a poner enorme, para que cuando llegue a su casa todavía se acuerde de esa frase. Y a veces nos sucede mucho en museos de ciencia, queremos decir demasiado. Y entonces, la comunicación, pues obviamente se acaba agotando. Y la prioridad, efectivamente establecer, qué es lo primero más importante que tengo que decir, luego lo segundo, luego lo tercero, y así, todos tus mensajes priorizados, para que quede muy claro, qué es lo más importante, lo usan mucho en las metodologías de Estados Unidos, que le llaman la idea brillante. ¿Cuál es la idea brillante de una...? Nos comentaban en una exposición que hicieron de tiburones, y entonces la idea brillante es, el tiburón no es enemigo tuyo. Y la gente salió de la exposición con eso en la cabeza, oye, qué maravillosa exposición, ya le ayudaron a la biología y a todo el mundo, a no considerarlo así. Esos creo que son como esos elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, yo tengo una duda, Agustín, nos pediste que tuviéramos un pizarrón, digo, esto no viene aquí en el cuestionario, pero nos pediste que tuviéramos un pizarrón, ¿qué uso le querías dar a ese pizarrón? No hemos llegado todavía. No hemos llegado, pero tiene un doble propósito, y el primero que te dije es como la frazada de los niños. Uno como maestro se siente mejor con un pizarrón. Ah, bueno. Entonces ya de suyo me está ayudando. Ah, bueno, muy bien. A ver, tenemos exposiciones de arte, y bueno, pues hay de todo ahí, todo tipo de arte, todo tipo de objetos. ¿Qué pesa más su funcionalidad o la materialidad de las piezas? ¿Cómo decides, cómo defines, a partir de qué discurso, qué mensaje quieres transmitir, si destacas la funcionalidad sobre la materialidad de las piezas? Bueno, mira, en principio, yo creo que todo objeto es funcional. Ya la función que cumple es la que puede variar muchísimo, ¿no? Una escultura de Federico Silva, pues tiene una función diferente a un destapador. Pero los dos son igual de importantes y valiosos en su momento. Sobre todo si tienes unas telas, ¿verdad? La escultura no te va a servir de mucho. Entonces, creo que esta funcionalidad y esta materialidad, es muy importante, sobre todo, ponerla en contexto, y hablar en contexto, aprender a hablar en contexto. Por ejemplo, ahí en las imágenes, la colección prehispánica del Museo Amparo, a mí me parece una de las más bellas estéticamente hablando. Y todo el tiempo se aborda la exposición a través de su importancia arqueológica. Entonces, yo les digo, sí que importante que fue entre el más o menos 1200 y el 1125, y tenemos idea de que era más o menos para esto. Y entonces, alguna vez le dije yo al director, que no llevamos a cabo ese proyecto, fue una lástima, le dije, ¿qué tal si hiciéramos un análisis nada más estético de las piezas? Que le metiéramos lo de proporción a Uria, y le metiéramos a todas, porque yo estoy seguro que todas cumplen con todos los principios estéticos necesarios. La mejor alfarería de este país, fue antes de que llegaran los españoles, me queda clarísimo. Son piezas de un valor estético muy alto, pero casi nunca las vemos por ahí, porque siempre está el valor arqueológico, la importancia arqueológica, y los arqueólogos que son a veces un poco difíciles, entonces, bueno, ya mejor ni te metes con ellos. Pero si las abordáramos por ahí, sería maravilloso. Y el otro contexto acerca de la materialidad, y lo que dices tú, la funcionalidad, ese edificio impresionante que es el Fuerte de San Diego, en Acapulco, estás viendo el Fuerte de San Diego, que de por sí, arquitectónicamente es una obra maestra, no tiene para dónde, si sacaban el agua dulce, cómo viajaban la bahía, en fin. Y entonces de pronto en la sala, tú estás viendo las cédulas, viendo el mozo, y te dicen, José María Morelos fue asesinado en Ecatepec, en tal fecha. Y entonces, a ver, primero, no estamos en Ecatepec, estamos en Acapulco. Y te dicen dos líneas muy pobres, de una de las mayores glorias, que fue la toma de Acapulco. La toma de Tixtla, y la toma de Acapulco, fueron las dos tomas que le dieron pie a Napoleón, para decir, con tres de esos, se dominaba el mundo. O sea, llegó como con treinta chalanes, a tomar Acapulco, que era un puerto súper importante. Entonces, ¿por qué no hablar de eso, en el Museo del Fuerte de San Diego? Ahí es un poco lo que a mí me confunde, y como creo que nos, que valdría mucho la pena sacarle jugo a los lugares, de hablar de ellos. En fin, no sé si te confundí más. No, no, está muy bien, porque hay que destacar, precisamente, si tienes el espacio, y sobre todo un espacio de ese tipo, que es original, pues hay que aprovecharlo. Pero ahora, a ver si no te confundo yo. Desde hace, también desde hace muchas décadas, siempre estamos con que, la relación ciencia y arte, y arte y ciencia. Y es que, en la ciencia vas a ver el arte, y en el arte vas a ver la ciencia. ¿Tú, qué opinas, cómo priorizas eso? Bueno, así como, estoy partiendo de tu ejemplo, de el mensaje histórico, en el Fuerte de San Diego. Exactamente. O sea, no irme hacia el otro lado, que no tiene nada que ver. Ok, pero, aquí tenemos nosotros, muchas críticas, ¿por qué en un museo de ciencias, nada más me voy a quedar con lo científico? ¿Y por qué en un museo de arte, nada más voy a ver lo artístico, y no lo voy a relacionar con lo científico? ¿Tú, qué opinas? Pues bueno, para empezar, yo creo que es algo que debe, y se está empezando a mezclar, afortunadamente, ya las nuevas salas de ciencia, empiezan a incluir piezas de arte, que hablan del tema, a través de los ojos de un artista, y yo creo que, a fin de cuentas, las dos puntas de la hebra del pensamiento humano son la ciencia y el arte. Una es dogmática, la otra es intuitiva, en fin, como las queramos ver, pero tuvimos la gran oportunidad de desarrollar la exposición sobre geometría fractal, que precisamente habla de ese lugar común entre la ciencia y el arte. Nuestra exposición de fractales está dividida en arte, ciencia y naturaleza. Entonces, abarca, como esta nueva forma de describir la geometría, nos permite acercarnos, de una manera increíble, hace que la ciencia y el arte casi se toquen los dedos. Podríamos pasar a las imágenes que tienes de la 15. De la 15. De la exposición fractales, para que... Bueno, hemos visto varias a lo largo del... Pero esa es para la que necesita el pizarrón, así es que ahorita... Si quieres que la veamos de una vez, la vemos, porque no sé cómo vamos de tiempo. Como gustes, si quieres la vemos de una vez, porque si no el tiempo se nos va a venir encima. Creo que no vamos a acabar con todas las preguntas, pero esto vale la pena mucho. ¿No hay problema con el micrófono, Pedro? Sí, va bien. Se lleva un... Ahorita te pasa en un... Ok. Perdón, en Jiquilpan, escuchan y ven bien, ¿Todo muy bien por acá? Gracias. Muy bien. Y el Palacio Legislativo también bien. ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien. Muy bien. Entonces, continuamos ahora con el pizarrón. Bueno, tocábamos el tema de qué sucede cuando la ciencia y el arte... Se deben mezclar, no se deben mezclar. Está todo este debate. Obviamente los científicos pues siempre están con la guasa de hay otra cosa aparte de la ciencia y todas estas vaciladas y pues todos sabemos que sí, por supuesto. Nuestra exposición original de fractal es el concepto original de nuestra exposición. Y es un tema que yo todavía no sé manejar muy bien, pero hago lo mejor que puedo. Es la relación entre las áreas temáticas y los ejes conceptuales. Originalmente nuestra exposición tenía una área temática que era geometría. Y con geometría habló geometría clásica y geometría no euclidiana. Luego en el número dos teníamos el concepto de infinito. En el número tres teníamos el área temática caos. Y en el área temática cuatro teníamos fractales. Esas eran las áreas temáticas de la exposición original que tenía un presupuesto maravilloso asignado y del cual nos dieron el 30%. Y nos hizo producir un cambio radical en la manera de ver la exposición. Estas áreas originales iban atravesadas, o los ejes que alguien llama transversales, cada quien le dice como quiera, pero en cada una de ellas hablábamos de arte, de ciencia y de naturaleza. ¿Qué onda con la naturaleza en la geometría? Bueno, ¿qué onda con el arte en la geometría? ¿Qué onda con la ciencia en la geometría? Era maravillosa, porque cada uno de ellos daba para mucho. El concepto de infinito, bueno, hay que decir, ¿no? En el arte ni se diga, con la obra de Borges ya teníamos para rato. En caos, bueno, pues el caos. Teoría del caos y todo lo que significa esa palabra que a la mayoría nos da miedo y que es simplemente ignorancia. Pero bueno, son esos patrones de la naturaleza. Y finalmente ya hablábamos de fractales, como es la manera en que se abordan muy bien todas esas áreas, se abordan de una manera innovadora, distinta, porque sepan ustedes que los fractales, y vale la pena decirlo rápidamente, fueron creados mediados de los años 70 con los primeros computadoras. Todos se burlaron de este hombre, de Benoit Mandelbrot, y le dijeron que era un descubrimiento menor. Sin embargo, hoy día se están utilizando cada vez más en muchos de los campos que precisamente tratan de entender el caos. Del caos hablo como el sistema sanguíneo, como predecir el clima, inclusive los geólogos están empezando a usar fractales para tratar de predecir un terremoto. Entonces ha cobrado mucha importancia hoy día. ¿Qué hicimos con la reducción del presupuesto? No alcanzaba para todas las salas, obviamente. Entonces lo que hicimos fue un poco invertir el asunto y creamos área 1, ciencia, área 2, naturaleza, y área 3, arte. Y entonces esto permitió que se alcanzaran los recursos y tenemos una salita de ciencia, una salita de naturaleza y una salita de arte donde en todas hablamos de los fractales. Y la de arte es especialmente bella porque en una revista de ciencia de Estados Unidos el año pasado se publicó la demostración de que había fractales en la obra de Jackson Pollock. Y tiene toda esta complejidad de los fractales, está en la obra y él lo hizo de manera absolutamente inconsciente. Y lo digo en serio porque todo el día estaba borracho. Entonces era como un proceso muy fuerte el que él vivía y durante muchos años él tiró sus lienzos y los tiraba y los tiraba y los tiraba. Y un buen día le habló a la patrona y le dijo ya salió el primero, este sí es bueno. Y de ahí empezó la brillante carrera de Jackson Pollock. Con pocos años de más o menos pasársela bien, pero mucho sufrimiento, mucho trabajo. Y esto a mí me gusta mucho porque es uno de los temas donde dices ¿Qué pasó? No, que sí, llegamos por lugares diferentes, pero estamos en un punto en común, tanto el arte como la ciencia. Entonces, y en términos de arte, si hablábamos de todos los anteriores, de todos los antecedentes, porque Benoit Mandelbrot fue un chico más bien afortunado, no es que fuera el gran genio. Él supo aquilatar todo lo que venía de antes y supo capitalizar eso a través de las computadoras. En fin, en la naturaleza ni qué decirlo, no hay mejor geometría que describa hoy día la naturaleza que la geometría fractal. Y como el propio Benoit lo decía, los árboles no son conos, las nubes no son esferas, es mucho más complejo que eso. Y una de las aplicaciones más importantes de fractales, que está muy de moda, es la animación. Entonces, ya estas últimas películas de animaciones muy, muy complejas, hacen todo el desarrollo de paisajes, de texturas de la piel, de todo, a través de fractales. Entonces, bueno, ya fue el anuncio de la exposición, ¿verdad? Esperamos traerla pronto. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya casi sobre el tiempo y no terminamos todas las preguntas. Entonces, por favor, Agustín, si tú quisieras, del material que trajiste preparado, si quisieras ya libremente hacer algunos comentarios, por favor, con mucho gusto. Eso sí, con micrófono, por favor. Con el micrófono, mejor me siento. Ya se ha sentado con el micrófono, por favor. Aquí estoy. Para que tengamos tiempo para algunas preguntas, por favor. Sí, 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 si quieren nos vamos rapidísimo. Adelante. Vamos sobre cada foto. Bueno, estas son las últimas exposiciones que hemos hecho. Todas de bajo, bajo, bajas en calorías, bajo en lo que quieran. Pero no por ello menos eficientes y menos divertidas. Está del piso al techo. Está uno de nuestros héroes, que es Juan Comenio. Y Juan Comenio en el siglo XVII dijo algo que es válido totalmente para nosotros y es el concepto de didáctica. Didáctica es cualquier artilugio capaz de enseñar lo más que se pueda a la mayor cantidad de gente de una manera eficaz y divertida. Entonces, esa palabra la dijo él. ¿Hace cuánto? Yo no sé en qué momento a lo mejor el diablo se metió en la Secretaría de Educación Pública o algo, donde decidieron que la enseñanza no puede ser divertida. Y nos tenemos que poner muy serios porque solo así aprendemos. Entonces, Juan Comenio decía que no y por eso me cae muy bien. Acá era un poco de hablar de la... Bueno, de los grandes recursos que han transformado la museografía, de lo que era la museografía hace 30 años. No, hombre, olvídate, compañero. No queda ni la sombra de aquello. A mí me tocó colaborar hace muchos años en la museografía de la UNAM, precisamente cuando estaba yo muy chavo. Y nada que ver, ¿no? Los recursos que hay ahora, la disponibilidad. Volvemos lamentablemente al presupuesto, pero tampoco nos achicopalamos por eso. Y decimos, bueno, pues no tenemos los grandes presupuestos que hay en estos museos, pero sí tenemos la imaginación, sí tenemos el poder de generar cosas divertidas, eficientes y baratas. Aquí estaba un poco de nuestra gráfica, porque yo le doy un valor muy, muy grande a la gráfica, sobre todo si no tienen muchos recursos. Si se van a gastar algo, busquense un excelente diseñador gráfico, apóyenlo, porque él va a apoyar muchísimo la exposición. La gráfica te puede hacer casi la mitad de la exposición, te crea ambientes, te ayuda muchísimo. Entonces, un buen diseño gráfico, yo lo recomiendo muchísimo en las exposiciones. Por ejemplo, ahí está la cédula de, y esto es parte de lo que decimos de los contenidos, que es muy, cómo le hablamos a la gente, ¿no? Y dice, ¿qué son los fractales? Dice, los fractales son figuras que se repiten y se reducen. Se repiten y se reducen. Y así acabamos en seis puntos, diciendo lo mismo. Y acabas dándole la connotación que tienen de proyección al infinito. Y aquí estaba, esta es la última imagen donde hablábamos de las evaluaciones, ¿no? Ahí está el evaluador y ahí están los que están oyendo la evaluación. Entonces, era un poco como una despedida de esta parte muy mexicana de que no me puedes criticar, no me puedes decir nada, porque no, luego, luego me siento y luego, luego... Bueno, no, el error en el adulto está muy mal visto en nuestro país. Y si te equivocas, bueno, ya todo el mundo se va a burlar de mí, de aquí hay que me muera. Entonces, nos pesa mucho la crítica, pero creo que es muy importante para todos. Y para nuestros museos de ciencias, por supuesto que sí. Entonces, ahí ya se acabó. ¿Tienen que les da pena y me regreso o hay la dejo? No, hay la dejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero un aplauso porque ya hablo mucho, hablo mucho. Gracias. 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 Gracias.